Para los que no pueden esperar en nada, y menos cuando se trata del pie de atleta, existe el nuevo Piesidex SecRapid. Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante, dejando el pie seco, y tiene terminafina, el único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido. Con Piesidex, tus pies libres de hongos.